El Ayuntamiento de Mérida inició con las obras de construcción de lo que será el Centro del Adulto Mayor Armonía en el fraccionamiento del parque. El alcalde Renan Barrera Concha puntualizó que la construcción de este inmueble en el oriente de la ciudad viene a sumarse al Centro de Atención al Adulto Mayor, ubicado en el poniente de la ciudad, donde funciona el Centro Integral para la Plenitud del Adulto Mayor Renacer y a los 20 clubes del Adulto Mayor integrados en colonias de Mérida, con disciplinas que favorecen su socialización y cuidado a través de talleres, cursos, clases, paseos recreativos y culturales. Actualmente suman 900 adultos mayores inscritos a dichos programas. En su turno, David Loria Mahut, director de Obras Públicas, indicó que el inmueble se construye en un área de 2.165.55 metros cuadrados, en el que se invertirán más de 13 millones de pesos. El proyecto contempla también la construcción de tres salones de terapia ocupacional, donde se impartirán clases diversas, una bodega de materiales para guardar el equipo de limpieza y mantenimiento, así como un patio de descanso en el interior del edificio para ventilación e iluminación de las áreas. También habrá una plaza de conexión que permitirá interconectar las áreas existentes con las del proyecto para facilitar el acceso de adultos mayores, con un área de jardín exterior para actividades al aire libre, así como un área de estacionamiento con 10 cajones con acceso y salida. Al exterior, se habilitarán áreas verdes que estarán en diversos puntos del proyecto para tener espacios naturales dentro y fuera del centro, con pasto natural y arbolado.